La freidora de aire caliente o air fryer, un electrodoméstico que se ha vuelto común y popular en todas las cocinas del mundo. Llegó para facilitarnos la vida, pero ¿es cierto que es súper saludable? ¿Está bien cambiar la fritura tradicional por fritura con aire caliente? ¿Es realmente una fritura? Hoy en este video aclararemos todos los mitos en torno a la cocción de alimentos en la freidora de aire caliente. Mi nombre es Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo experto en estilos de vida, amante y enamorado de la buena cocina. Y tengo que empezar reconociendo que sí tengo freidora de aire caliente en mi casa. Para empezar tenemos que tener en cuenta que las frituras profundas dejaron de ser una recomendación nutricional en la mayor parte de días del mundo. Se sabe que cuando tomo un alimento, lo introduzco dentro de aceite caliente, este alimento cambia su conformación. Por un lado va a absorber grasa y al absorber grasa el aporte energético, el valor energético de ese alimento va a aumentar significativamente. También esos aceites cuando se recalientan se cargan de sustancias potencialmente tóxicas y se saturan. Es decir, ese alimento que estoy friendo está cambiando la cantidad energética o la cantidad de calorías que me está aportando, pero además está absorbiendo sustancias potencialmente tóxicas. Es por eso que consideramos que las frituras profundas deben ser hechas con muchísima precaución y por supuesto no para todos los días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos gusta la comida frita por lo crocante, por el sabor. De tal forma que aparecen alternativas a esta cocina frita, a las frituras por invención, a las frituras profundas. Y una de ellas es la cocción con freidora de aire caliente. Para entender un poquito de qué es este electrodoméstico, tenemos que entender cómo funciona. Por un lado es simplemente una hornilla, una estufa invertida. Está en la parte superior conectada a un ventilador. Ese ventilador me va a hacer que el aire que se calienta por la hornilla vaya directamente a tener contacto con la superficie del alimento. Tengo entonces alta temperatura y además el viento que hace que esa alta temperatura llegue rápidamente a la superficie del alimento que voy a cocer. Es por eso que la textura queda muy similar a una fritura profunda. Queda crocante, obviamente, si sabemos cómo hacerlo. Entendiendo este paso nos damos cuenta que no tiene nada que ver con microondas, que no tiene nada que ver con radiación electromagnética, sino simplemente es una estufa invertida con un ventilador. Así de fácil. Menudo engaño a los vendedores de esto porque me lo vendieron carísimo para saber que es simplemente una estufa con un ventilador. Pero bueno, eso es lo importante de entender de su técnica. La temperatura que alcanza es significativamente alta. Puede llegar hasta los 200 grados centígrados. Es una temperatura alta y eso permite la adecuada cocción de los alimentos que pongamos ahí adentro. Ahora vamos a analizar un poquito con detalle los puntos a tener en cuenta en cuanto al uso de la freidora de aire caliente. En primer lugar, el aceite. Desde luego, como no hay fritura profunda, pues la cantidad de aceite que yo voy a utilizar es muy baja. Ese alimento no va a absorber la cantidad de aceite que absorbe en una fritura profunda. De tal forma que la densidad energética va a ser la misma en alimento versus a si se cocina simplemente. Porque no está absorbiendo grasa. Punto interesante. Sin embargo, yo puedo agregarle un poquito de aceite para la cocción para que me quede más crocante. Pero la cantidad de aceite siempre va a ser muchísimo más baja que en una fritura tradicional. Y es un aspecto positivo. Es un pro. Otro aspecto importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me podría yo gastar haciendo ese alimento en un horno convencional versus cuánto tiempo me voy a gastar haciéndolo en una freidora de aire caliente? Básicamente, en la freidora de aire caliente puedo reducir el tiempo a la mitad. Menos tiempo de cocción, menos tiempo en la cocina. De tal forma que este sería otro valor a favor. Y no solamente el tiempo, sino la limpieza. Porque solamente tengo un electrodoméstico que limpiar y no toda una cantidad de utensilios que tengo que utilizar si estoy utilizando un horno u otra técnica de cocción. Así que sí, puedo ahorrar tiempo y eso es muy importante a la hora de cocinar y a la hora de la limpieza de la cocina. Además que esto no chispea. Cuando uno hace una fritura profunda, el chispero de aceite es horrible y la cocina no queda tan chévere. En tercer lugar, tenemos la textura de los alimentos. Y en cuanto a la textura de los alimentos es muy importante porque nunca, ojo con eso, nunca van a quedar con la misma textura de una fritura profunda. Eso sí está lo suficientemente claro. Ahora, hay truquitos que ya más adelante en otros videos les explicaré trucos para cocinar en la freidora de caliente para que nos quede crocante, por ejemplo, las papitas. Pero obviamente la textura no va a ser similar. De tal forma que ves una fritura profunda, la textura no va a ser similar, va a quedar diferente. Y un aspecto súper clave y quizás el que más nos preocupa a todos es el riesgo para la salud. No es un secreto. Tenemos miedo de utilizar este electrodoméstico por publicaciones que dicen que son malas, que me van a enfermar y que eso no es una buena forma de cocinar los alimentos. Quiero empezar por el tema del riesgo para la salud recordándoles que es simplemente una estufa con un ventilador, una estufa invertida con un ventilador. No es otra cosa. Entonces quiero empezar por ahí, porque cuando hablamos de riesgos para la salud de este tipo de cocción, aparecen dos más mencionados o los dos que nos debería preocupar. Por un lado está la acrilamida. ¿Qué es la acrilamida? Es una sustancia categorizada como cancerígena. La acrilamida es ese color doradito que tienen las papitas, que tiene el pollito que se hace apanado, ese doradito que tienen los productos cuando se fríen. Los muñuelos, por ejemplo. La acrilamida se produce por acción de la temperatura sobre el almidón. La acrilamida es cancerígena y está presente en todo lo que sea dorado. Aquí viene un punto importante con la acrilamida. Los panes, si se dan cuenta, son doraditos a punta de acrilamida. Y nadie se está preguntando si eso me va a dar cáncer, ¿no? Sabemos que sí, pero pues obviamente no nos preguntamos. Pero con la ollita, periodo de aire caliente, si nos preguntamos. Acrilamida. Ojo con este dato que es muy importante. Si yo utilizo el alta ir de forma correcta, vas a tener menos producción de acrilamida que una fritura profunda. O sea que el tema de acrilamida con iFrayer quizás no sea relevante versus la fritura profunda. Pero ojo, que existe, existe. Y si todos los días voy a fritar o a hornear papas y me van a quedar doraditas en iFrayer, va a tener acrilamida. Punto. O sea que ese es un punto para no estar consumiendo todos los días productos hechos en alfrayer. Sin embargo, cuando lo comparo con la fritura profunda, tiene menos acrilamida en alfrayer y eso está lo suficientemente claro. El otro aspecto potencial riesgo para la salud es el teflón. El teflón es ese recubrimiento que hace que no se peguen los alimentos en estas ollas. El problema del teflón es que antiguamente venía con ácido perfluoro octanoico. El PFOA es una sustancia tóxica que no deberíamos ingerir. Y digo antiguamente porque hoy en día los recubrimientos de teflón no tienen ese compuesto químico. Igual hay que buscar en la etiqueta. Pero si nos sigue preocupando el tema del teflón, por fortuna ya existen en el mercado freidoras de aire caliente de vidrio templado. Ah, y esto sí que es maravilloso porque ya no tenemos el susto del teflón. Y sigue teniendo todos los beneficios de cocinar con esta tecnología o esta técnica que no es muy novedosa, pero que sí es bien interesante a la hora de poder disfrutar unas papitas fritas sin ser fritas o un pollito sin ser frito pero con la misma textura y con el mismo sabor. Dicho todo esto, sabemos entonces que el Al-Frayer es simplemente un electrodoméstico sencillo de manejar, sencillo de asear, sencillo de utilizar, que tiene beneficios como por ejemplo menos aceite, menos tiempo y algunos contra que no quedan del todo como tan contras como el tema de la quilamida porque sabemos que no es mayor que en la fritura profunda y el tema del teflón que podemos solucionarlo consiguiendo freidoras de aire caliente de vidrio templado. Dicho esto, ¿podemos seguir utilizándola? Sí. Ojo, no es para estar todo el tiempo y metiéndole comida todo el tiempo porque no es para eso, porque por más que sea muy saludable, si me da por hacer, por ejemplo, ojo con esto, papas de esas que vienen congeladas, prehechas, que vienen con aceites vegetales industriales, así yo las meto acá, eso no va a ser bueno. O si compro una pizza industrializada, cargadísima de grasas, de sal, de azúcar y la meto acá, pues eso no lo va a convertir en un buen alimento y es un punto muy importante. Si yo meto comida ultraprocesada acá, pues eso no va a ser bueno, va a seguir siendo malo, pero yo puedo utilizarla para comer comida real, deliciosa, obviamente teniendo en cuenta todos estos aspectos. Espero que te haya quedado claro si la vas a seguir utilizando o si no. Yo por mi parte, sí la seguiré utilizando. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. A mí me encanta leer sus comentarios. Los quiero mucho, soy Oscar Rosero, médico endocrinólogo.